Muy buenos días, bueno, hemos concluido nuestro remate número 18 por internet con un encierre que fue de 2.200 cabezas y un trámite de remate ágil con una buena venta y sobre todo en los lotes y conjuntos, sobre todo más livianos, mucha puja, mucho interés en el novillo pesado también, más peleado, obviamente con algún valor menos, pero con buena salida también como orientativo les comento, el ternero livianito de 150 kilos se manejó entre 100, 105 y hubo un lote hasta 113 el ternero y el novillito de 200 kilos se manejó entre 100, 102, 103 y hasta 105 ya en el renglón de los, arriba de los 200 kilos de 220 se manejó entre 97, 98, 99 y incluso hubo un lote de macho de 310 kilos que llegó a ser 92 pesos en el renglón de macho y hembra, que las había muy buenas, hubo lotes de 100, 102 y un lote muy destacado y lindo y bueno y conocido que hizo 108 pesos luego Jorge Rodríguez le va a estar dando la información del resto de los macho y hembra y de las hembras señores buenos días, de nuevo me sumo al informe que estaba brindando Sebastián para terminar de concluirlo quería comentarles lo que fue la venta de el macho y hembra más pesadito de 190 a 210, anduvo de 95 a 97, 50 ¡Gracias por ver el video!